¿Qué es la sanidad pública? Porque la sanidad pública, nuestra sanidad pública vasca, es la de todas. Se decía desde el principio de la pandemia que la salud, el ámbito primario de la sanidad, pues que iba a ser el que iba a estar afectado. Lo llevamos diciendo dos años y los datos son paradójicos porque no hay suficiente personal. La gente que se contrató temporalmente no se ha contado con ella y me parece que es una medida claramente que hay que reclamar y con urgencia. En ese sentido yo creo que ahora hay que orientar la atención hacia la sanidad primaria, que es la que está más congestionada, más saturada, el personal más cansado, la gente también con menos paciencia. Y bueno, pues hay que recordar que es un valor público, que es un común importante en este momento. Si está esto, si hay muchos contagios, pues que contraten y más si hay gente para contratar. Una cosa es que no hubiese, pero habiendo, pues hombre, deberían de contratar. Han despedido personal y los que quedan los han puesto a trabajar mogollón y han dejado de lado las otras prioridades, las otras enfermedades que hay. Porque no solo está el COVID, hay muchas más. Entonces, claro, esa es una de las razones por las que he firmado para que contraten y que por favor me revisen. La atención primaria tiene un déficit estructural y ahora se ha notado mucho con la pandemia. Y en octubre, pues anularon o rescindieron contratos que había, digamos, de refuerzo. 4.000. Faltan médicos, no hay sustituciones, personal médico. Ahora mismo la enfermería también está desbordada. Se les ve, bueno, que no paran. O sea, que no hay gente suficiente y esto ha sido, pues, el shumun, vaya ya, un tsunami. Yo creo que es que está la sanidad bastante mal. Están quitando un montón de personal y hace falta que vuelvan a contratar. Que estaban desbordados. Y entonces, claro, yo creo que ese es el problema principal. Están colapsados, pero el gobierno vasco no hace nada. O sea, lo que hace es mentir, mentir, decir que la sanidad funciona bien cuando no es cierto. Claro, las urgencias están colapsadas. Porque la gente no tiene más remedio que coger y ir a urgencias para poder ser atendido. Porque en los centros de salud no te atienden. Y bueno, a ver si esto se acaba y contratan al personal que han despedido. Porque evidentemente es necesario para la sanidad pública. Y bueno, a ver si esto se acaba y no te atienden. Y bueno, a ver si esto se acaba y no te atienden. Y bueno, a ver si esto se acaba y no te atienden.